Muchas gracias, presidenta, señor conseller, señores diputados, muy buenas tardes. El Gobierno ha alterado absolutamente el orden del día de este Pleno por culpa de la crisis en la que está asumido, despreciando el trabajo que hemos tenido los diputados en la preparación de un crucial debate específico sobre la educación en Cataluña, para que así, entre otras cosas, no se evidencie que el Gobierno ha convertido la educación, antaño ascensor social de todos los catalanes, en un verdadero edificio en ruinas. Hemos sido el único grupo parlamentario que nos hemos opuesto a posponer este urgente debate. Celebramos, de todos modos, el cese del nefasto conseller González Cambray, conseller sectario e incompetente por antonomasia. Pero se trata de un cese forzado por la crisis que le ha estallado en la cara al señor Aragón Estras los resultados de las municipales, de las enuncias municipales a Esquerra Republicana de Cataluña, en donde ha perdido 300.000 votos. Entrando ya en materia, en la cuestión de la moción de Encomupudem, primero tendré que decir que la LOSU no ha corregido los cinco grandes males de la universidad pública. En primer lugar, la deficiente representatividad y autonomía del Gobierno de las universidades, la infrafinanciación crónica, la desconexión con la sociedad y el tejido empresarial, la falta de internacionalización seria y el menosprecio a una de las misiones principales de la universidad, que es la de formar personas cultas con alturas de miras capaces de sacrificar carreras profesionales más lucrativas por su servicio al bien común. Votaremos en contra del punto uno y del punto dos, porque la LOSU nace ya como una norma fallida, viciada, porque instan ustedes a que se designen miembros del Parlamento en los consejos sociales. Esto es una injerencia intolerable contra la libertad y la autonomía de las universidades. Los consejos sociales son los representantes de la sociedad en las universidades. Tienen funciones de supervisión y control de las actividades de carácter académico, económico, de prestación de servicios y, por lo tanto, tendrían que estar gobernadas única y exclusivamente por los rectores, el PDI, PAS, alumnos y por representantes de la sociedad y del tejido empresarial. Y esto no sucede en la actualidad. El Grupo Parlamentario de Vox registró el 11 de julio del año 2022 una propuesta de resolución en la que pedíamos igualar los precios públicos de máster y grado, punto uno. Eliminar el incremento del precio por crédito de grado y máster en segundas matrículas y sucesivas, punto dos de esa propuesta del Grupo Parlamentario de Vox. Eliminar el actual recargo por segundas titulaciones de un mismo nivel académico para fomentar la formación continua, el reciclaje, punto tres. Y ahora ustedes copian en sus puntos 8A, B y E lo que ya habíamos propuesto desde Vox hace un año. Tienen la desfachatez de parafrasear sin citar al autor, práctica muy impropia del mundo universitario. Pero su desvergüenza no se acaba con el plagio. Cuando se sustanció la propuesta de resolución de Vox, ustedes votaron en contra de lo mismo que ahora defienden. Son ustedes unos incoherentes, unos falsos. Y no me extraña que cada vez les crea menos gente y que hayan perdido 100.000 votos en las últimas municipales en Cataluña y que hayan bajado de 47 a 15 diputados autonómicos y menos mal que no se han producido aquí elecciones autonómicas en Cataluña. Señor Gallego, usted es un aficionado a la poesía y entonces acabaré recitándole un epigrama, un epigrama el 72 del gran poeta marcial, el clásico marcial latino, el año 80 escribió, después de Cristo, para acusar a Fidentino de plagiarle sus versos el siguiente epigrama, que se titula así Poeta postizo. Dice así, ¿piensas Fidentino que eres poeta gracias a mis versos y que deseas ser tenido por tal? Así es como Egle cree que le han salido los dientes porque ha ido a comprar unos huesos y marfil. Así Licoris, que es más negra que el tizón, se gusta a sí misma embadurnada de blanca harina. También tú, por este procedimiento por el que eres poeta, aún siendo calvo, serás melenudo. Muchas gracias.